Estaba a punto de botar mis correctores cuando veo esto, porque no lo vi antes en mi vida. No sé por qué no me apareció antes aquí en Botepario, pero hoy vamos a probarlo con este, porque realmente no tiene, y no tiene, no tiene. Yo creo que ahí se ve como algo transparentoso aquí. No tiene, según ella, sacándole un taponcito que tienen casi todos los correctores, o todos los correctores, pues allí es donde tiene acumulado, por lo menos, para que dure un poquito más. Ok, ella utiliza una pinza de ceja. Espero que eso tenga ese tapón, porque si no, bueno, voy a pasar la pena aquí con ustedes. Ay, sí, creo que sí. Ay, creo que sí. Pero creo que no sé, me va a ser muy fácil, porque está así. O sea, lo siento allí. Siento ahí una cosita. ¡Ah! Pero no sé. ¡No sale! Ya va, ya va. Paciencia, por favor, ya va. Ok, lo que hice fue agarrar la punta de una tijera y creo que se me hizo más fácil. Miren, miren. Ay, no. La salvación de este correcto, no va a caer. ¡Oh, my God! Miren. Pero creo que está como sequito. Está sequito. Vamos a ver si tiene. Ok, ahora vamos a ver si funciona. Miren, esto no tenía absolutamente nada. Miren, allí está. Creo que justamente donde estaba el taponcito, allí creo que hay, chicas. Vamos a ver. Chava, funcionó, funcionó, funcionó. No tiene mucho, pero sí da todavía, todavía. Miren, por lo menos mojó. Miren. Ay, no, chicas. Esto funcionó, así que por favor, corran a buscar sus correctoras. No los vayan a botar, por favor, porque creen que no tienen. Y usted tiene que hacer esto, comadre. Usted tiene que hacer esto. Miren, miren. Por lo menos me da como para unos tres maquillajes más. ¿Qué dicen ustedes? ¿Usarían este hack? Déjamelo aquí en los comentarios, por favor.